Bueno, espero que estéis disfrutando de WordCamp Torre Lodones. Pasados por el podcast a contar vuestras impresiones, a decir la verdad, que es la mejor WordCamp en la que habéis estado en la vida. Porque cada WordCamp supera al anterior, es así, esta es la última, luego, ¿qué se le va a hacer? La charla de ahora de Jimena Catalina, yo creo que os va a encantar, como las demás, por supuesto, pero Jimena es conocida porque tiene muchos proyectos muy exitosos con WordPress, pero en esta charla no va a hablarnos de uno de sus proyectos, que habría sido valiosísimo, nos va a hablar de su faceta como diseñadora. Ella es diseñadora de interacción muy, muy buena, ha trabajado para marcas muy punteras, también para empresas pequeñas, y nos va a contar los secretos para diseñar una web sin tener conocimientos de diseñador y además de una manera brillante. Adelante, Jimena, no te quiero quitar tiempo, que te admiro mucho y estoy deseando ver tu charla. Muchas gracias, Ana, por la presentación. La voy a poner en mi currículum para que luego me hagas una recomendación de LinkedIn, porque fetén. Si estáis hoy aquí, yo estoy segura que es porque muchas veces os habéis enfrentado al reto de tener que hacer una página web. Y si habéis hecho una página web, es muy probable, si no sois diseñadores, que cuando finalmente la habéis terminado, os habéis dado cuenta de que el resultado no era exactamente el que estaba en vuestra cabeza. Entonces, yo lo que os quiero explicar es como si hacéis una web para vosotros mismos o para un cliente, con cuatro tips sencillos, cómo podéis personalizar esa web en WordPress para que quede como si lo hubiese hecho un diseñador. Y todo esto empieza normalmente cuando decís lo de, pues me monto una web. Yo voy a montar una web, me instalo en WordPress y será por falta de recursos. Hay miles de temas. Escojo un tema que tiene un diseño fantástico. A continuación, muchos de esos temas traen ya demos de webs. Puedo poner una demo de la web que esté bien diseñada, con una estructura chula, con los colores adecuados, con los textos, y simplemente me dedico a reemplazar aquellas cosas que necesito para mi propia web o para mi marca. Me voy a una de las miles de webs que hay en Internet y selecciono una paleta de colores. Las hay que quedan. Tengo mi color de marca, lo pongo y me da otros cinco, seis, cuatro colores que combinan con él. Una tipografía de calidad en Google Fonts, que son todas bastante buenas. Una, dos, tres. Y luego, un montón de recursos gratuitos de calidad por Internet. Puedo escoger buenos iconos, puedo escoger buenas fotografías, puedo escoger buenas ilustraciones para completar el contenido. Y entonces, cuando yo ya tengo todo esto, un tema bien diseñado, una demo con la estructura adecuada, que tiene un aspecto buenísimo, los colores, la tipografía, los iconos, de repente el resultado es esto. Y, bueno, a ver, o sea, ni tan mal podéis pensar, pero es posible que sí esté un poco distanciada de lo que vosotros teníais en la cabeza. En realidad, esto está un poquito más cercano, si se parece, a algo así. Es un poco circo, ¿vale? Y es muy frustrante porque la mayoría de nosotros que vivimos en un entorno muy visual, somos capaces de saber cuándo un diseño no es lo bastante bueno, pero no sabemos qué es lo que ha fallado. ¿Qué es lo que ha fallado? ¿Por qué esto me ha quedado en modo circo? A ver, ¿la web es mejor que nada? Sí. La web es publicable y seguramente visitable por personas y hasta venda. Pero es profesional, ¿es el resultado que yo tenía en la cabeza? Seguramente no. ¿Qué ha fallado? Pues lo que falla normalmente de cómo pensamos los diseñadores a cómo piensa el resto de gente que hace webs que no son diseñadores profesionales, pues developers o simplemente gente que crea contenidos o que está especializada en hacer webs pequeñas para clientes, es que los diseñadores pensamos en conjunto mientras que el resto de la gente piensa en cachitos. Siguiendo esta metáfora, si tú te quieres tatuar todo el cuerpo y cada vez que te haces un tatuaje nuevo lo piensas de manera independiente, te haces el mejor tatuaje posible en ese momento, pero no tienes una visión de conjunto, pues el resultado final va a ser un popurrí. Sí. Sin embargo, si tienes una visión de conjunto de cómo quieres tatuarte todo el cuerpo, quizás los primeros tatuajes no sean tan espectaculares cuando solo tienes tres escamas del pez tatuadas en la espalda, pero el resultado final es mucho mejor. Entonces, eso es lo que hay que hacer cuando estáis personalizando una web, así hay que pensar. Solemos tender a pensar en este modulito que tengo aquí, ¿qué es lo que mejor queda? ¿Cuál es el mejor icono? ¿Cuál es la mejor foto? ¿Cuál es el mejor color? Y en el modulito de al lado, otra vez vuelvo a empezar, sin tener una visión de conjunto. ¿Y esto por qué importa realmente? O sea, a ver, si la web no es tan mala, ¿por qué debo mejorar el diseño hasta que sea realmente profesional? Bueno, primero, evidentemente, porque a mejor diseño, yo creo que a estas alturas no hace falta que os tenga que vender lo que, porque es bueno, un buen diseño, pero bueno, genera confianza entre vuestros potenciales clientes o visitantes, de manera que si vendéis un producto o un servicio es más fácil que os compren, os permite aumentar los precios. Si vosotros queréis ofrecer un servicio premium y cobrarlo como un servicio premium, pero el diseño de vuestra web no es premium, nadie os va a pagar, os se van a llevar una sorpresa. Ostras, yo esta web es de alguien que cobraría 30 euros la hora y me ha pasado un presupuesto de que cobra 150 euros la hora. Pues este es un flipado, a este no le voy a comprar nada. Y si habéis visto además la charla de Lucía y el SEO hace un rato, pues bueno, sabéis que hasta aquí ha llegado para quedarse el tema del EAT de cara a Google. Al final, más confianza del usuario implica que se queda más tiempo en vuestra web, que la comparten redes sociales, que tenéis más tráfico y todo eso suma a que mejora vuestro posicionamiento en Google. Aunque haya insistido ella mucho en que no es un tema directo, sino un tema indirecto. Pues vale, me ha quedado muy claro. Necesito un diseño profesional y no sé lo que ha pasado. O sea, ¿cómo puedo llegar a ese diseño que yo tenía en la cabeza? Yo lo que os quiero contar es cómo tenéis que trabajar con cuatro elementos visuales fundamentales, que son el color, la tipografía, la fotografía y los iconos e ilustraciones, las imágenes, para que ese diseño quede tan profesional como vosotros queríais. Y vamos a empezar por el color. Es cierto que esta paleta, que seguramente habéis sacado de una web, que hay muchas por ahí, es muy bonita así simplemente. Cuando la veis en vuestra pantalla, con las cinco barras así verticales, queda espectacular. Combinan muy bien los colores entre ellos. A veces incluso ponen una foto al lado, preciosa, de donde han sacado los colores. Y pues lo veis y dices, joder, qué bonito. Esto en la web tiene que quedar fantástico. El problema es que incluso siendo un diseñador profesional, combinar cinco colores es súper complicado. Yo no sabría combinar cinco colores en un solo diseño. Para que lo entendáis mejor, con algo que tenéis mucha más práctica, por ejemplo, vestirse todos los días. Imaginad que vosotros os vais a vestir por la mañana y os ponéis una chaqueta morada, una camiseta azul marino, unos pantalones grises, unos calcetines naranjas y unos zapatos rosas. Si no tenéis práctica con el tema, por ejemplo, que seáis, hayáis sido Agatha Ruiz de la Prada durante toda su vida, pues vais a quedar un poco payasos. Por eso en color la recomendación es un solo color. Un solo color. El color de vuestra marca, el principal color de vuestro logo, el que sea más llamativo, vuestro color favorito, el color favorito del cliente. Un solo color. Porque además el color es el que comunica. No hay nada más fuerte comunicando marca, identidad que el color. Ninguno elemento funciona tan bien como este. Pero además no solo un solo color, porque en realidad lo que más importa son las proporciones. Aunque os digo un solo color refiriéndome a aquel añil de allí, el principal color de vuestra web siempre va a ser el blanco. El blanco es el que tiene que predominar. El negro si hacéis una web oscura. Luego a continuación, un color oscuro para los textos y para destacar algunos contenidos. Y ya por último, el color de acento sería ese de vuestra marca. Teníamos este diseño inicial un poco circense. Si usamos un solo color, y prestad atención porque de todos los elementos visuales que vamos a trabajar, este es el que más impacta. Cambiamos y boom. La diferencia ya es espectacular. Esto ya tiene un aspecto mucho más profesional que el anterior. Yo esto ya lo publicaría mucho más tranquila. Aunque podemos ir mejorando más detalles, yo esto ya me quedo a gusto. ¿De acuerdo? Si queréis, podemos hacer un GIF animado. El siguiente de los elementos sería la tipografía. Y volvemos al mismo tema. Todas las tipografías que podéis encontrar en Google Fonts y que se pueden utilizar muy fácilmente en WordPress, porque casi todos los temas te dejan seleccionarlas simplemente con un desplegable, ¿son profesionales? Sí. Ahora, ¿combinan bien entre ellas? A regular. La recomendación, de nuevo, es una sola tipografía, pero con diferentes pesos. Los diseñadores le llamamos pesos al grosor que puede tener una misma tipografía. Lo que la mayoría decís, pues esto está en normal o esto está en negrita, nosotros le llamamos pesos y además le ponemos un montón de nombres más, porque decimos es light, es regular, es medium, es semi-bold, es bold, es black. Pero básicamente es esto, si escogéis una tipografía y la trabajáis con dos pesos diferentes, uno en negrita y otro en normal, vais a tener mucho mejor resultado que si trabajáis con varias tipografías. Aquí las tipografías no están mal, son dos buenas tipografías. Y a lo mejor para el ojo entrenado diréis, el resultado no es tan malo. Tiene para los títulos una serifa, que da así como mucha autoridad, y luego como el tema va de redes neuronales, pues he escogido una tipografía súper tecnológica. La verdad es que se dan bastante de tortas. Y si las cambiamos, el efecto es mucho más sutil que con el color, muchísimo más sutil, pero tenéis que ser conscientes de que todo suma. Entonces, además, os va a facilitar mucho la vida a la hora de trabajar con el diseño, el tener una sola tipografía y no tener que estar todo el rato pensando en cuál tenéis que poner. Las fotos. ¿Alguien pensó que sería muy divertido? ¡Ay, una foto de redes neuronales, un robotito tocando el piano, qué emocionante! Spoiler, yo pensé que sería muy divertido. Mi recomendación con las fotos es, si tenéis un mínimo de presupuesto que invertir, invertidlo en fotos. En fotos es donde os va a rentar ese dinero. Podéis invertirlo en un fotógrafo profesional que venga a hacer fotos a vuestra oficina, si es del tema, o en fotos de stock. ¿De acuerdo? La diferencia se va a notar muchísimo. Es cierto que hay muchas fotos gratuitas por ahí, pero a no ser que tengáis una web de algo súper genérico, va a ser muy difícil que encontréis una foto de calidad exactamente del tema que vosotros necesitáis. Así que hay que invertir un poco de dinero. Y si además, ruco adicional, esa foto tiene algún elemento que combine con vuestro color de marca, pues ganáis todavía mucho más. Esto se puede hacer si viene un fotógrafo profesional, es tan sencillo como el día que venga a hacer las fotos, pues tener unas camisetas, unas tazas, algo de vuestro elemento de marca, y si sois un poco más apañados, pues con Photoshop, que es como lo he hecho yo. El efecto que tiene mejorar la fotografía, sobre todo en la versión móvil, que nada más entrar, lo único que ves es una fotografía y un texto, es menor que con el color, pero bastante mayor que con la tipografía. Ya estamos transmitiendo una cosa muy diferente. Y el último elemento que nos queda serían los iconos y las ilustraciones, ¿de acuerdo? O el resto de imágenes de la web que no son fotografías. Las recomendaciones de aquí es, por favor, iconos o ilustraciones que pertenezcan a una sola colección. Y diréis, Jimena, qué exagerada. A ver, si es verdad que ahí has puesto un icono que es de relleno y se pega de tortas un poco con los otros, pero los dos tienen un estilo muy similar. Dos iconos de línea, pues, ¿por qué no voy a utilizar los dos si son lo bastante parecidos? Y yo os diré, de verdad que no, o sea, no, no. ¿Os acordáis de esos pasatiempos que es como encuentra el elemento que no encaja con los demás? Os voy a dejar 10 segundos. ¿Cuál es el icono que está fuera? El flexo, o sea, la lámpara, claramente. Y son bastante parecidos, pero simplemente no tiene las esquinas redondeadas, tiene un poquito más de grosor. Bueno, pues, el cerebro es buenísimo encontrando el elemento que no encaja. Y además, una vez que lo ves, ya no dejas de verlo. Y además, pica dentro de la cabeza. Es que pica. Es como cuando ves un letrero de una tienda y están mal alineadas las letras y hay más espacio. Y es que, ¡ah! No lo puedo mirar más. O sea, una sola colección de iconos o ilustraciones. Y si además tienen un elemento de color que va con vuestro color principal, de nuevo, muchísimo mejor. Y otra vez os vais a quejar. Pero es que, Jimena, es que en esta colección que he escogido de 500 iconos, me falta porque tengo un módulo que necesito una metáfora visual determinada y necesito un icono que no está en esa colección. Solo voy a coger ese de otro lado que de verdad se parece muchísimo. No. ¿No? Igual que el cerebro es buenísimo encontrando el elemento que no encaja, el cerebro es buenísimo asignando significados durante no los hay, donde no los hay. Si vosotros ponéis un texto explicando que hacéis redes neuronales y ponéis un icono de un zapato, el usuario va a decir, ¡ah! ¡Qué bien traído este icono de zapato con este contenido! ¡Maravilloso! Y si no, aquí, este, este, este vale para todo. La diana con la flecha, para todo. O sea, redes neuronales, diana con la flecha. Reproducción asistida, red con la flecha. Vendo lagartos, o sea, diana con la flecha. Así que de nuevo, ¿vale? Aunque no se va a notar tanto, pero esto también yo he hecho una web que copiara en una diapositiva, ¿vale? Normalmente las webs son más grandes, tienen más iconos, más ilustraciones. Y mirad aquella ilustración de allí que es que le falta dos colores para tener todo el arco iris. ¿De acuerdo? Entonces, si esto lo cambiamos por iconos de la misma colección y una ilustración, que solo me ha cabido una, pero tendrían que ser todas del mismo estilo, pues finalmente tenemos nuestro diseño web mucho más profesional que lo que teníamos al principio, ¿vale? Vamos a repasar la diferencia entre pensar cada módulo en cachitos, es decir, pensar en cada módulo lo que queda súper bien en ese módulo, ¿vale? Y el resultado final es un popurrí o pensar, oye, esto queda bien en este módulo, pero también queda bien en toda la web, ¿vale? Pensad en conjunto. No dejéis nunca de pensar en conjunto. ¿Es más monótono? Sí, es un poco monótono, ¿vale? Pero es mucho más profesional. Y también pensad que vuestros visitantes no se van a pasar la vida en vuestra página web. Es monótono, pero para el tiempo que ellos van a estar, pues más que de sobra. Repasando, para que se os quede bien y no se os olvide, un color, una tipografía, una foto, si puede estar conjuntada con el color, bueno, perdón, una fotografía, no, que la fotografía sea profesional y esté conjuntada con el color, una sola familia de iconos, un solo estilo de ilustraciones. Y ahora ya que terminamos esta charla, ¿qué podéis hacer? ¿Qué podéis llevaros a casa? ¿Vale? Para empezar a aplicar estos principios. Pues cada vez que veis una web que os gusta, que os parece profesional, aprended a mirarla en estos cuatro aspectos. Es profesional. ¿Qué color? ¿Cómo está usando el color? ¿Cómo está usando las tipografías? ¿Cómo está usando los iconos y las fotos? ¿De acuerdo? También es el momento, si ya tenéis webs, de revisarlas bajo esta nueva lupa. Estoy usando bien todos estos elementos para que las webs que yo ya tengo creadas sean profesionales. Y por último, las que empezáis de nuevo, aplicad siempre la coherencia. Que cualquier elemento visual nuevo que metáis sea coherente con los demás. Y con esto, muchísimas gracias. Hasta me ha sobrado tiempo. Gracias. Y aprovechad ahora para hacer preguntas que luego en redes sociales solo tengo 200 caracteres y no me da la vida. Estupendo. Es genial que hayas terminado antes porque ahora hay más tiempo para vuestras preguntas. Adelante. Buenas. Yo quería preguntar ¿cómo ves los emoticonos para ponerlo en párrafos y en títulos? Pues los utilizo muchísimo dependiendo de mi target. Es decir, ¿cuál es tu público objetivo? Tu público objetivo es de... No sé dónde poner un poco la línea. ¿35 para abajo? Vale. O sea, bastante. O va dirigido a un grupo que es muy usuario, yo diría, desde los que empezaron a utilizar WhatsApp a muerte. ¿Vale? Grupos de colegios, tal. ¿Es para tu web de redes neuronales? No. No. Claro. Depende muchísimo de tu target. Y yo los utilizo bastante metidos en el texto o a veces incluso para ahorrarme meter iconos y aumentar el peso con iconos SVG o PNG, tal. Utilizo directamente emoticonos y hasta caracteres de unicode. Genial. ¿También para los títulos en las metadescripciones, también? En las metadescripciones como que gritan a muerte nicho y ofertón. O sea, que también tienen su público. ¿Vale? Primero tienes que pasar el... O sea, por ejemplo, si los pones en los títulos, tienes que estar seguro de que Google luego te los va a colar en los resultados de búsqueda, que a veces los limpia. Y luego, también, ¿qué hace tu competencia? O sea, si eres el único de tu competencia que los está usando, a lo mejor es una ventaja. Si toda tu competencia los usa, a lo mejor es una ventaja no usarlos. Y tienes que tener muy claro que a veces dan una sensación, pues eso, de cosa barata, chollo, oferta, promoción. Si es lo que estás buscando, sí. O sea, adelante. Muchas veces yo recuerdo siempre cuando viene a mi casa el folleto del telepizza o del chino y me dice mi mariojo, es que el folleto del chino es que está fatal diseñado. Digo, es que si estuviera bien diseñado, no les llamarías para comprar porque pensarías que la comida es cara. Está mal diseñado a posta para que sepas que la comida del restaurante chino es barata. Sí, sí, sí. Luego, a nivel de, como has dicho, de banco de imágenes, ¿tienes alguno que recomendarías? De gratuitos suelo tirar de, bueno, lo que haya disponible, pero sobre todo a Nesplash y Pexels, porque son yo creo que los más grandes y encuentras de todo. De pago tengo cuenta en Sutterstock. Pero son todos muy similares. Sí, en mi empresa acabamos de cambiar de 1, 2, 3 a Sutterstock. A Sutterstock. Es que tiene, yo creo que ellos junto con eStock Photo y Adobe, que también se ha metido a la, son los que tienen más catálogo. Entonces, ahí siempre lo que te conviene es, a precios similar, que tengan más catálogo. Y encima también se ha metido con cosas de inteligencia artificial, creo, Sutterstock. Sí, también las puedes Sutterstock, las puedes generar al vuelo. Lo he probado por ahora, pero mejorará seguro. Seguro, seguro. Vale, perfecto, pues, muchas gracias. Hola, Jimena, muchas gracias por tu charla. De nada. Ha sido muy buena, vamos. Yo tengo una pequeña duda, ¿vale? Ahora, en el mundo web, muchas veces hay muchas ilustraciones, ¿vale? Y de un tiempo a esta parte, yo lo que estoy viendo es muchas páginas web con mucha ilustración, como la que había abajo a la derecha, y que en la parte superior ya se eliminan directamente las fotografías, que no hacen referencia, y ya únicamente se utilizan las ilustraciones. ¿Qué opinas al respecto? ¿Está bien el uso de esas ilustraciones? Absolutamente sí, o sea, absolutamente ha pasado eso. Esto pasa porque los diseñadores funcionamos muchísimo por modas. O sea, vemos una moda que funciona y nos subimos al carro todos a la vez, ¿vale? Empezó usando las ilustraciones, ya no me acuerdo ni quién. O sea, esto fue hace cuatro años o tal, se empezó a quitar las fotos, creo que empezó con el uso de ilustraciones Google. Y nos pasa como cuando Apple saca nueva web. Si lo hace Apple, allá vamos todos. Si Google pone ilustraciones, allá vamos todos. Y allí hemos ido todos. De tal manera que hasta hemos saturado el mercado visual de webs y están todas iguales con las mismas ilustraciones. Pero digo que en uno o dos años vamos a volver al anterior del mundo de foto. Sí, una nueva moda. ¿Tú crees que es buena idea combinar los dos mundos? Yo creo que se puede combinar. Creo que se puede combinar. Si ves que el resultado para ti no es bueno, quiero decir, porque tiene su truqui, la foto tiene que tener algún elemento de color, la ilustración también tiene que tener algún elemento de color para que no se den mucho de tortas. Pues si ves que no te termina de funcionar, limítate uno de los dos. Pero en muchos sitios se combina y yo creo que queda bastante bien. Nada. Incluso ilustraciones pintadas encima de fotos. O sea, que haya foto y elementos ilustrados encima. Chulísimo. Ahora, claro, te lo tienes que dibujar tú. Hola, gracias por la presentación. Vamos a ver, algo que se me ha ocurrido a mí, entonces te lo pregunto, a ver si lo ves coherente. Para hacer una web para una persona que quiere exponer sus fotografías personales o sus obras de arte. Obviamente serán imágenes multicolores. Lo que yo pienso es que entonces la web debería ser de un solo color, porque en todo lo demás ya estás aportando colorido. Por ejemplo, blanca o negra. Y en ese caso, ¿qué color de acento pones? Claro, es que yo ahí no pondría color de acento. Es decir, cuando te refieres a un solo color, yo solo llamo una web sin color, o sea, minimalista. Es decir, blanco para el fondo, negro para el texto, la mínima expresión. Ahí lo que tiene que brillar es el arte de esa persona. Y va a ser muy difícil que consigas un diseño con algún color más que funcione con su propio arte. Entonces, habrás visto ya seguramente que la mayoría de las webs de artistas o los que tenemos porfolios de diseño, lo que es en el propio diseño, casi no utilizamos color. O sea, pero para nada, la mayoría de la gente. Y lo que dejas es que todo el color se quede en el trabajo de la persona que lo estás poniendo. Sí. Ahora mismo estoy viendo que la moda son los colores oscuros. Pues sí, otra vez la moda. O sea, de repente vino este tema de crear los temas oscuros para la vista, para ahorrar energía, porque el navegador permite cambiar de uno a otro y como que se ponen un poco de moda. Ahora, hay que tener también en cuenta que cierto público todavía los percibe unidos a lo que estaba en el principio, que son un poco el sector de los videojuegos, de las películas. En general se recomienda evitar los colores oscuros cuando tienes que leer un montón de texto, pero a partir de ahí puedes usarlo para lo que quieras. Muchas gracias. Bueno, en la hora por la charla, una rápida. ¿Qué opinión te merece esta moda del texto corrido repitiéndose todo el rato en una franja estrecha y que es infinito, como que lo vemos mucho últimamente en algunos diseños de eventos y tal? Pues que el departamento de marketing lo necesita y en algún lado hay que ponerlo. O sea, el texto que se mueve en general no es buena idea. Deberías encontrar alguna manera, si realmente hace falta, deberías encontrar la manera de ponerlo fijo. A veces también tiene el objetivo de molestar, de que te moleste lo suficiente como para que te fijes en él. Yo llevo currando en esto desde el 2000 y ya he pasado por la etiqueta Blink, que estuvo de moda en su día, y el Marky también, y que se acabaron incluso sacando del HTML porque no eran buenas ideas. Y además no son buenas ideas cuando la gente tiene problemas de accesibilidad. También, o sea, para la accesibilidad son nulos. Tampoco me parece que sean tan ubicuas ahora mismo como para que sea un problema. Pero yo no las pondría. Ahora, tampoco conozco la necesidad de los dueños de la web que les ha hecho recurrir a eso. Me resulta difícil opinar. Hola, Jimena. Felicidades por la charla, que ha estado muy guay. Aprovechando lo que estabais preguntando ahora del Marky, de las típicas marquesinas míticas, algo que se está poniendo bastante de moda, que yo no me había dado cuenta, me había pasado desapercibido, y haciendo últimamente algunas presentaciones de diapositivas, que creo que de eso sabes un poquito, veo que también se está poniendo de moda las ilustraciones, como las que comentaba antes Vidania, también como pequeños movimientos en ellas, tanto en las webs como en las diapositivas, no sé si es a través de GIF o no he profundizado. A mí me produce como cierto rechazo verlas, pero veo que se está poniendo como muy de moda también eso, ¿no? Sí, eso y las ilustraciones en 3D, que también llevan un año o así pegando duro. Yo creo que a veces cuando la tecnología avanza lo suficiente y de repente algo que hacías años con la web en flash, de repente vuelve a ser posible, ¿vale? Y puedes meter animación y tu competencia no lo tiene, y tú sí, entonces lo metes y queda muy chulo, y entonces te ve todo el mundo y dices lo de, ¡Ostras, qué chulo! ¡Nosotros también! Y nos subimos los... ¡Jo, es que los diseñadores en eso somos, madre mía! Es que nos subimos todos a la vez al carro. Cuando un cliente te lo empieza a pedir, es que ya la moda se está pasando, claramente. Cuando te dice lo de, no, es que he visto que se llaman las ilustraciones, está a punto de morir. Hay que hacerlo bien, hay que hacerlo muy bien. Todo lo que sea movimiento hay que hacerlo muy bien, porque si lo haces mal es súper molesto. Yo recuerdo cuando animaba banners, que los banners tenían un límite de tiempo, es decir, tú los podías animar durante 30 segundos y luego los tenías que parar, porque si no te los rechazaba la plataforma, no podían estar eternamente en bucle. Pues esto es lo mismo, yo creo que si lo vas a hacer, lo tienes que hacer muy bien y en algún momento se tiene que parar. Se tiene que parar en algún momento. O sea, está bien el guiño de, ¡Ay, qué mono! Y luego, vale. Jimena, muchísimas gracias. La tenéis, ya sabéis, para preguntar lo que queráis. Gracias. Gracias. Gracias.